¡Música! Señoras y señores, qué placer saludarles. Aquí estamos como cada semana para compartir desde hace 12 años la noticia sobre la actualidad y desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. Hablamos de desarrollo y hablamos de estilo de construcción porque hemos ido cambiando, hemos ido madurando y hemos ido trayendo innovaciones y una de estas opciones de construcción que tiene nuestra querida provincia es Steel Frame. Por eso, para darnos el detalle de qué se trata esto, hablamos con el ingeniero civil Adolfo Álvarez que nos cuenta minuciosamente de qué se trata. Hoy en San Juan Construye nos acompaña el ingeniero civil Adolfo Álvarez que viene a contarnos sobre una charla muy importante, muy interesante que tuvo lugar en el Centro de Ingenieros. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días para ustedes y a todas las audiencias de TeleSor. ¿De qué se trató esta charla? Bueno, esta charla fue más que nada informativo, auspiciado por el Centro de Ingenieros de la provincia de San Juan, en este sistema constructivo que es, digamos, alternativo a lo que se llama tradicional. En realidad ya también es un sistema que está aprobado por los organismos que tienen competencia en la construcción y bueno, se va a tratar sobre todo cuatro módulos que van a indicar la descripción y las ventajas que tiene este sistema frente a los otros como alternativo. Son sistemas livianos, todos en construcción en seco, tienen muy buena adaptación porque tienen un confort desde el punto de vista térmico y estructural, ya que se adaptan perfectamente a esta zona sísmica. Más allá de eso, contamos de que una de las grandes ventajas es la rapidez con que se construye y que cuenta con todos los avales y con las normas y los reglamentos vigentes que rigen este tipo de construcción. Fantástico. ¿Cómo fue la convocatoria? Bastante bien. Estuvimos con un auditorio lleno. Sí, anduvo, hay mucha gente interesada. Convengamos que este tipo de sistema generalmente no se hace uso mucho, pero ahora cada vez se está intensificando. Lleva un porcentaje mucho mayor su utilización. ¿A quiénes va a estar dirigido el curso? Bueno, el curso va a estar dirigido a ingenieros, arquitectos y todas aquellas personas que estén interesadas en la medida, que entiendan y que sepan de la normativa y del tipo de construcción de que estamos hablando. Bien. Podemos decir entonces que uno de los mayores beneficios que tiene es la rapidez. Uno de los mayores beneficios es la rapidez. O sea, estamos hablando en una construcción, de 100 metros cuadrados, de aproximadamente 90 días. Muy bien. Y más allá de eso, es la sustentabilidad que tiene este tipo de construcción. O sea, convengamos que de la manera en que esto se conforma, este tipo de sistema, en lo que respecta tanto a sus sellamientos verticales como horizontales, nos permiten tener una optimización desde el punto de vista energético muy importante y del confort con la consecuencia del ahorro en lo que es la potencia instalada ahora que tanto están con este tema de los cambios climáticos, bueno, con todo este tipo de refrigeración y calefacción artificial. Bien. Sí, sí, sí. En cuanto a lo económico, ¿podemos decir que es igual o mayor o menor el gasto en cuanto a la construcción tradicional? Convengamos que este sistema lo único que varía es su estructura. En definitiva, esto con perfilería gablanizada, de pequeños espesores y el resto exactamente igual que lo tradicional. Podríamos decir en forma aproximada que estamos por debajo, pero hoy en día, debido a la variación de los precios y todo, no sería correcto hablar de porcentajes, pero sí estamos por debajo de lo tradicional. Y no sería exacto nunca hablar de porcentajes hoy en día. Bien, bien, bien. Bueno, para ir finalizando, queríamos destacar desde San Juan Construye la importancia que tienen estas capacitaciones, charlas, cursos que se están brindando porque reúnen a los profesionales y es como que abren un espacio en la sociedad que por ahí ha habido momentos en los que ha estado un poco cerrado. Sí, exactamente. Esto es por una cuestión de que la tecnología y la innovación en lo que respecta al tema de los sistemas constructivos evolucionan hoy en día. Y justamente por una cuestión de información y de integración y de, sobre todo, dar a conocer este tipo de sistemas nos va a ayudar mucho a desarrollar el tema constructivo con variantes que son bastante atendibles desde el punto, no solo económico, sino como decimos, la sustentabilidad con tantos problemas que tenemos con los cambios climáticos y, bueno, toda la realidad que nos está haciendo ver la naturaleza que son bastante delicados. Así es, Adolfo. Muchísimas gracias. Buenos días. Alú Metal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rauson. Alú Metal. Atención. Si estás pensando en ofertas para construir o refaccionar tu casa o empresa, visita ya Corralón Progreso. Todo lo que necesitas al mejor precio de San Juan. Corralón Progreso. Ruta 40 Esquina Progreso. Rauson. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Ingeniero Mario Fernández, decano. Una obra se sueña, se construye y disfruta por generaciones. Los arquitectos lo concretan junto a usted. Colegio de Arquitectos de San Juan. No construimos solo caminos. Construimos viajes y encuentros. No son solamente casas. Construimos hogares. Construimos salud. Construimos deporte. Construimos progreso. Miramos hacia el futuro, comprometidos a seguir construyendo historia. MAPAL. Geya Matelec. La gran esquina de la energía. Nuevo salón de exposición y venta. En Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Geya Matelec. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años en el Mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, telas mosquitera y muchísimo más. Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel. Y España Ifa Lucho, a metros de alumetal capital. Taller Integral Daffer SRL. Lo último en reparación para tu vehículo. Alta gama, cabina presurizada, estética vehicular, línea de pintura PPG. Taller Integral Daffer SRL. Comandante Cabot 527 Oeste, teléfono 02644241463, capital. Taller Integral Daffer SRL. Solo lo mejor para su auto. Grupo Luna. Amplio servicio a la minería. Montajes industriales, servicios metal mecánico, reparación de máquinas viales, venta de elementos de protección personal y servicio de limpieza. Acceso Sur, lateral oeste y calle 5. Cuyo materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte 262 Este. Teléfono 427 7055. Cuyo materiales, SRL. Hola San Juan. Hola. Es que es difícil. Este 17 de mayo lo espero en el Teatro Sarmiento para venir a verme en mi uni personal Hola Más 30. La verdad que superó altamente mis expectativas. Es un sabor de ambientes. Seguimos en San Juan Construye, seguimos desmenuzando Steel Frame. ¿De qué se trata? Y esta vez desde la arquitectura. Lo hacemos con un gran profesional. El arquitecto Sergio Batías. Estamos ahora con Sergio Batías, arquitecto, quien también estuvo participando de esta charla tan importante en el Centro de Ingenieros. ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, buenas tardes. Bueno, contanos de qué se trató tu disertación en esta charla. Bien, esta charla que dimos, como había dicho previamente el ingeniero Álvarez, está orientada a mostrar de qué se va a tratar el curso que vamos a estar dictando a mediados de noviembre. Yo estuve a cargo, digamos, de lo que fue la presentación y todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica de este sistema, que como habíamos dicho es Steel Frame, y un poco las aplicaciones. Es un sistema abierto, entiéndase que se puede combinar, ya sea con construcciones de mampostería, de madera y demás. Además, fundamentalmente en San Juan, hoy por hoy se está aplicando para viviendas, tanto de un nivel como de dos niveles, que es lo que nos permite la reglamentación actual, y ampliaciones. Pero es un sistema que nos permite hacer engalpones, cualquier tipo de construcción que necesitemos. Hoy en día está muy vigente esto de, por ejemplo, los food trucks o hacer algún tipo de construcción, no sé, se han visto hasta consultorios, algunos de estos tipos de módulos aplicados a la salud, también se puede decir que funcionan en ese sentido. Por supuesto, sí. De hecho, nosotros nos encontramos en el desarrollo de Dormis, que se llama, que son módulos comerciales para todo lo que es la parte de turismo. Claro. Podés hacer y diseñar módulos específicos. Se puede trabajar tanto en toda la provincia de San Juan, es un sistema que está en toda la Argentina hoy por hoy. Como decía el ingeniero Alves, está considerado construcción tradicional. Eso nos da muchos beneficios a la hora de poder presentar y cumplir con las reglamentaciones vigentes. En el tema de módulos, o incluso las mismas viviendas, vos las podés proyectar de forma evolutiva. Es decir, vos podés armar un proyecto, a lo mejor de una vivienda, por dar un ejemplo, ¿no?, de tres dormitorios con dos baños y demás, y podés hacer y ejecutar simplemente un dormitorio y parte de cocina, comedor, y después ir adosando esos otros módulos para cumplir con la evolución según la necesidad que vos tengas. Digamos, ¿se va ampliando la familia o vamos ampliando la casa? Exactamente, exactamente. Lo importante es sí tener un proyecto definido general para después ir cumpliendo con todas esas etapas. ¿Qué dicen los clientes cuando ven las obras finalizadas? ¿Qué es lo que más les llama la atención o lo que más agradecen? Mira, lo primero es el tema de la velocidad de ejecución. Estamos hablando, como decía Adolfo, una vivienda de 100 metros cuadrados, construida en tres meses, de llave en mano, llamémosle, lista para habitar. En una semana ya se ve la estructura completa levantada, entonces lo primero que llama la atención es eso, la velocidad. Y después, lo otro que también hemos tenido respuesta de distintos clientes es el confort. Como ellos han notado que pueden calefaccionar o refrigerar teniendo mucho menos consumo energético, por ende, menos gastos. ¿Qué beneficios tiene esta construcción a nivel estético? ¿Las terminaciones? ¿Qué se le puede aplicar para embellecerlo o cambiarlo? Mira, respecto a la parte estética, es un sistema multicapa que se llama. De acuerdo a la necesidad que yo tenga en mi proyecto, van a ser las distintas capas que yo le puedo ir incorporando. Entonces, en cuanto a estética, es infinito. Y lo bueno es que todos los años y todo el tiempo se están renovando los materiales que se utilizan para este tipo de sistema. Entonces, todos los años encontramos materiales nuevos para terminaciones, para aislaciones. Entonces, es infinito. Eso ya es una cuestión de diseño, de proyecto y del mismo propietario según el gusto y la necesidad. No tiene una limitación. Bien, fantástico. Seguro van a ser muchos los interesados en el curso, así que queremos pedirte que amplíes esa parte. La idea es un curso de cuatro días, con una carga horaria entre tres y cuatro horas por día. La idea es ver, en realidad, cinco módulos. Una parte de introducción general al sistema. La parte de arquitectura y que comprende un proyecto con este tipo de sistema. Todo lo que es la parte de estructuras y verificaciones, el cálculo estructural. Y también va a estar todo lo que es la parte de resistencias térmicas, acústicas. Una parte donde vamos a hablar pura y exclusivamente de los detalles constructivos y la ingeniería de detalles que se realiza en este tipo de sistemas. Y la idea es poder compartir la experiencia que tenemos con Adolfo y un constructor que va a estar asociado con nosotros en esta parte del curso que se llama Ezequilarias. Poder volcar desde la experiencia, desde el conocimiento que tenemos. Nosotros hace ya más de 13 años que estamos proyectando y construyendo acá en San Juan con este sistema. Entonces hemos ido evolucionando y aprendiendo también sobre la marcha. Y la idea es volcar desde ese lugar la experiencia. Hoy la información en las redes, en internet, está. Pero no es la idea dar algo que ya existe, que está escrito. Sino plasmar algo nuevo y poder transmitir eso que nosotros hemos podido ir aprendiendo. Bien, qué generoso de su parte poder compartir esta experiencia y qué valioso para todos los sanjuaninos que pronto tengamos tantos profesionales capacitados. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Geiya Matelek, la gran esquina de la energía. Nuevo salón de exposición y venta, en Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Geiya Matelek. Una obra se sueña, se construye y disfruta por generaciones. Los arquitectos lo concretan junto a usted. Colegio de Arquitectos de San Juan. Colegio de Arquitectos de San Juan. Cuyo Materiales SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos. Domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales SRL. Lateral de Circunvalación Norte 262 Este. Teléfono 427 7055. Cuyo Materiales SRL. Grupo Luna. Amplio servicio a la minería. Montajes industriales. Servicios metal mecánico. Reparación de máquinas viales. Venta de elementos de protección personal. Y servicio de limpieza. Acceso sur. Lateral oeste. Y calle 5. Atención. Si estás pensando en ofertas para construir o refaccionar tu casa o empresa. Visita ya Corralón Progreso. Todo lo que necesitas al mejor precio de San Juan. Corralón Progreso. Ruta 40. Esquina Progreso. Rawson. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital. Y General Mosconi 2898 Sur. Rawson. Alumetal. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años en el Mercado de San Juan. Máquinas soldadoras. Rueda para portones. Kit integral para armado de placares. Cerraduras antipánico. Telas mosquitera. Y muchísimo más. Avenida España 296 Sur. Esquina Estado de Israel. Y España y Falucho. A metros de alumetal. Capital. Taller Integral Daffer SRL. Lo último en reparación para tu vehículo. Alta gama. Cabina presurizada. Estética vehicular. Línea de pintura PPG. Taller Integral Daffer SRL. Comandante Cabot 527 Oeste. Teléfono 0264 424 1463 Capital. Taller Integral Daffer SRL. Solo lo mejor para su auto. Seguimos en San Juan Construye y vamos a hablar de metalúrgica. Sin duda alguna una industria que tiene mucha injerencia dentro de lo que es la industria de la minería. Y por eso vamos a hablar al igual que el domingo pasado con la gente de la UOM. Con su nuevo y flamante secretario general Martín Solazo. Las siguientes prestigiosas firmas saludan afectuosamente a todos los integrantes del sector en el mes de la minería argentina. HACERMAD. Hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. La RAIN 324 Oeste. Teléfono 2644 67 5571 y 0264 421 0731. HACERMAD. Calera San Juan. Es la primera empresa 100% de capitales argentinos. Certificada con normas ISO en calidad medioambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan. Minería moderna y sustentable. HG Perforaciones. Comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste Capital. Teléfono 423 4947 www.hgperforaciones.com Aberturas Gunila. La más completa línea de persianas de aluminio inyectado, persianas metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción. Además, amoblamiento de cocina y kit de seguridad. Aberturas Gunila. Mendoza 4265 Sur. Ciudad de Rauson. Bueno, muy buenas tardes, San Juan Contruya. Acá estamos nuevamente haciendo una nota, mandando un saludo a todos los compañeros metalúrgicos. Bueno, en continuación de lo que la semana anterior les había estado comentando, hice una breve presentación de nuestra nueva comisión directiva, donde estamos enfocados en trabajar en los talleres, con los compañeros, con cualquier duda, con cualquier problema o inquietud que tenga el trabajador metalúrgico, nosotros vamos a estar presentes. También tenemos el gremio abierto para todos, para que ustedes puedan venir a plantear sus dudas o sus necesidades o lo que necesiten. La entidad sindical está a disposición para todos los trabajadores metalúrgicos. Queremos visitar las empresas también, más que nada, en un sector importantísimo que a nosotros nos toca bastante de lleno, que es las empresas que van a trabajar en la parte de minería que necesitamos. Y las empresas necesitan un apoyo sindical, un apoyo que se sientan las empresas acompañadas por el sindicato, para que esto genere que, particularmente, tratemos de que el trabajo quede dentro de las empresas metalúrgicas de acá de San Juan. Sería lo ideal. Nosotros vamos a formar una escuela de capacitación para capacitar a todo el personal metalúrgico en las necesidades, las distintas necesidades que tiene el sector minero y la mano especializada que pide el sector minero. Así que uno de los puntos fundamentales de esta comisión directiva es crear centros de formación para que los compañeros metalúrgicos puedan ser capacitados y certificados, tanto en todos los requerimientos que pide la industria minera, que todo San Juan sabemos que es un sector importantísimo para nosotros, que en todo este tiempo ha hecho crecer mucho la ciudad de San Juan, mucho la provincia. Así que queremos dar nuestro aporte nosotros al sector minero. Queremos también recorrer las distintas minas, donde por ahí el sindicato metalúrgico no ha tenido el tiempo o el espacio para poder ir a hacer las visitas a los compañeros que están trabajando en minas. Bueno, en este caso está la mina veladero hoy funcionando, que tenemos algunas empresas ahí donde dentro de poco tiempo vamos a estar visitándolos a todos los compañeros, a las empresas, buscando, viendo necesidades o cosas que nosotros podamos mejorar o lo que podamos aportar desde acá del sindicato o estamos dispuestos a hacerlo, siempre trabajando en conjunto con las empresas, con las empresas mineras, con el gobierno y con todo lo que implica el sector minero. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, entonces queremos reforzar lo que está bien y por ahí algunas cosas que no están muy bien vamos a trabajar para mejorarlas. Así que bueno, mandarle un saludo a todos los trabajadores metalúrgicos y agradecerles por la nota. Así que bueno, estaremos viéndonos seguramente ahora en la depo minera o en algún lugar, pero bueno, agradecerles por el momento y por el espacio que le han dado a todos los trabajadores metalúrgicos. Muchas gracias. Las siguientes prestigiosas firmas saludan afectuosamente a todos los integrantes del sector en el mes de la minería argentina. Acer Mat Hormigones Aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. La RAIN 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731 Acer Mat Calera San Juan Es la primera empresa 100% de capitales argentinos certificada con normas ISO en calidad medio ambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan Minería moderna y sustentable HG Perforaciones Comprometidos con el desarrollo de San Juan San Rafael, 1604 Oeste, capital Teléfono 423-4947 www.hgperforaciones.com Aberturas Gunila La más completa línea de persianas de aluminio inyectado Persianas metálicas Elevadores eléctricos Automatización de portones Amplio stock de puertas y ventanas Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción Además, amoblamiento de cocina y kit de seguridad Aberturas Gunila Mendoza 4265 Sur Ciudad de Rawson Al sur del continente americano, en el centro oeste de la República Argentina Emerge la provincia de San Juan Un oasis en medio del desierto El 83% de nuestra geografía está conformado por majestuosas montañas Limitando al oeste con Chile Y compartiendo la imponente cordillera de los Andes con 7 países americanos San Juan tiene la visión y la determinación de construir una economía diversificada La minería se presenta como una oportunidad inigualable Ya que el 83% de nuestro territorio está conformado por montañas Con un 14% del territorio representado por desiertos Surge la oportunidad en energías renovables Especialmente en energía solar Donde ya ocupamos una posición de liderazgo a nivel nacional A pesar de contar con solo un 3% de territorio cultivable Encontramos oportunidades en la agroindustria Incluyendo vitivinicultura, olivicultura, tomates, pistachos, entre otros También encontramos inigualables ventajas en turismo y economía del conocimiento Junto con la contribución de industrias, comercios y servicios asociados a estas actividades El 75% de nuestras exportaciones provienen del sector minero Destacándose el oro y la cal El restante 25% se distribuye entre exportaciones del sector vitivinícola Donde lideramos como segundo productor y exportador de Argentina Y el sector olivícola Donde somos el principal productor y exportador de aceite de oliva del país En el ámbito industrial sobresale la producción y exportación de medicamentos y textiles Nuestras políticas están centradas en el bienestar de todos los ciudadanos Como eje indiscutido la salud, la seguridad y la educación A través de significativas inversiones en infraestructura Buscamos el equilibrio preciso entre el desarrollo social y productivo La minería en San Juan es política de Estado Con seguridad jurídica y licencia social Actualmente es la segunda provincia productora de oro de la Argentina Y el primer productor nacional de cales de alta calidad Agregados calcáreos y rocas ornamentales En los últimos años lideramos las inversiones en exploración minera Respondiendo a la creciente demanda mundial de cobre Siendo el destino de inversión con mayor potencial de este metal Representando el 80% de la oferta cuprífera del país El cobre, altamente demandado en procesos industriales Transición energética y electromovilidad Se presenta como una oportunidad única Con proyectos cupríferos de clase mundial Entre los cuales pueden mencionarse Filo del Sol El Pachón, José María, Los Azules, Altar, Chita, entre otros Estos proyectos representan inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares En la próxima década Impactando a nivel nacional Generando empleo, exportaciones Y un círculo virtuoso Que estamos comprometidos a iniciar Trabajamos de manera abierta y constante con el sector empresarial Identificando mejoras en nuestros procesos administrativos Para agilizar la obtención de permisos Sin comprometer la calidad de los controles necesarios Entendemos la importancia de una minería responsable y respetuosa con el ambiente Condición indispensable para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental Desde San Juan, impulsamos el crecimiento regional con reglas claras Ventajas considerables para las inversiones Incluyendo un contexto macroeconómico propicio Autonomía provincial Estabilidad institucional Una población económicamente activa Y un aumento significativo de la inversión pública en las últimas décadas Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible La innovación y el progreso de la provincia y sus habitantes Aspirando a ser líderes mundiales en la producción de cobre Nuestro modelo se resume en tres palabras Aprender, trabajar y producir San Juan brilla alto Ministerio de Minería Gobierno de San Juan Así llegamos al final de esta edición de San Juan Construye Augurando de que haya sido de su agrado Invitándolos para el reencuentro el próximo domingo A partir de las 12.30 Y recordándoles que no se vayan de aquí Quédense en la pantalla de Canal 5 Telesol Porque ya llega Conciencia Verde Agro y Negocios Y la minería Y la gente Toda una programación netamente sanjuanina Hasta el domingo que viene ¡Gracias!